Y el 1, bienvenido gente, bienvenido Chavales, que cosa pasaría Aquí vemos, como pueden ver Una pantalla en blanco, ok Donde, es como un lienzo Donde podemos nosotros dejar Que nuestro, con nuestra Imaginación huele Podemos poner, por ejemplo, el agua Ok Y el agua, si quieres, lo combinamos Con, bueno, tenemos digamos, agua Fuego, viento y tierra Ok, para comenzar Tenemos estos 4, estos son los 4 Principales que te deja elegir Esta, esta página Llamada, nil.fun Pero el juego se llama Infinity Graph, después Podemos combinar el juego, con el Uy, el avatar, es avatar, de verdad Es literalmente el liceo avatar ¿Cuánto te pagaron mano? Menos que Lo que voy a ganar con tus bits O sea, na Fuego, más agua Sale Steam Steam ¿Para qué es Steam en español? Espérate, translate Uf, espérame Translate Uf, puse TR y me salió trovo Steam Significa vapor Ah, no sabía que Steam Significaba vapor Que huevada Tierra, más viento Sale dust Y dust, más Steam Sale una nube Ok, este juego Eh, se parece a uno Que era como el Alchemica Alchemica No sé cómo se llamaba El jueguito este Donde podías combinar Así Que llegabas a Quinetas palabras Y daban un logro No sé qué El punto es que Ahora Este juego Está hecho con Ia Y se puede sacar Prácticamente Lo que sea Yo puedo buscar Eh, no sé Este Eh, Goku Y puedo Llegar a encontrar Goku El problema es cómo O sea, el problema Ya aquí es Cómo verga lo hacemos Mira, como pueden ver Es más o menos Esto lo que tenemos De momento Después A las nubes Si quiero aumentarle Por ejemplo Este Tierra Me sale Rain Si dan al rain Le pongo otro rain Por ejemplo Sale rainbow Que es ya un arcoiris Arcoiris Con arcoiris Sale algo Pues no, no sale nada Arcoiris con agua Por ejemplo Me sale de nuevo rain Esto con fuego Sale rainbow Vamos a tener que buscar así Algo que en algún momento Sale Por ejemplo Sale caca ¿Qué cosa se combina? Rainbow Con dust Ah, esto no se combina Pese que con esto salía caca Hay algunos que no se combinan Al parecer Yo pensé que se combinaban todos Bueno, tenemos caca Caca con, por ejemplo Eh, fuego ¿Qué saldrá? Brick ¿Por qué salió con un ladrillo Con esto? ¿Por qué caca con agua? A ver Caca con agua Swamp ¿Esto qué es? Pantano Caca con tierra Señoras y señores ¿Por qué sale con clay? ¿Por qué sale con caca? Caca con viento Eso es todo Me avisan cuando se ponga a reaccionar Tic Tacs Gente Qué bien Ok Brick Con clay Casa La peruvian Podemos hacer peru Y casa Y podemos hacer peruvian house Vale Según yo Se puede hacer Eh Lo que sea De hecho voy a ver un video De los cuales son los más difíciles Por ejemplo Infinite Craft Infinite Craft Se puede hacer a Peter Griffin Se puede hacer Girlfriend Se puede hacer novia Ok Vamos a comenzar desde cero Y quiero ver Cuanto me demoren a ser Novia Puedo poner acá El split Split ¿Cómo se llama Esto para hacer Eh Speedruns Señoras y señores Me funaron Me funaron Split timer Sé que no terminaste La escuela mano Split online timer Pero ahí dice el lodo No caca V Online stopwatch Vale Esto será pues Start Lo pongo a un costado ¿O cómo hago? Ahí No Pues se ve horrendo Bueno Calculemos tiempo Con Alexa No hay problema Oye Siri Lo pongo que es Siri Ni siquiera es Alexa Oye Siri Oye Siri Pon Alarma En Cinco minutos Cinco minutos Empezando La cuenta regresiva Grita Le dice No, no, no Estaba que me se acaso Estaba muteada La pobre Ok En cinco minutos Si tengo que conseguir Novia A menos en este jueguito Eh ¿Qué es esto? Voy a quitar la caca Voy a quitar el du Esto no lo puedo quitar Si lo actualizo Se quita todo Vale, no Ok Como Dios Como si fuéramos Dios Primero necesitaría ¿Cómo consigo un humano? Primero tierra Con Eh Con A ver Con esto que sale No, no sale nada A ver Caca con Esto Sale Un cerdo Ok Cerdo con cerdo Sale piglet Piglet con piglet De nuevo un pig Eh No sé Esto con esto Pigpen ¿Cuál es la diferencia De pig Pigpen y piglet? Porky Bacon A la verga Ok Hay muchas combinaciones Después tenemos tierra Con bacon A ver que sale De nuevo un puerco Eh Nube con esto Un puerco Bueno Realmente puerco no quiero Aunque me acaba de salir una sopa de algo Agua Con esto Sopa Sopa con sopa Sale algo Esteo No sé que será Sopa Vale que terminamos Agua con agua Lago Lago con Esto es océano 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 Es Sea Sea Océano no era lo más grande Que sea Mar A ver Eh Aire con esto Storm Dale vamos a ir con fuego Con fuego Fuego y fuego da volcán Volcán con volcán Montaña Montaña con montaña Montaña Range Que es esto Más grande No más Vale y de nuevo Vamos a tratar de sacar como que los La mayor combinación para ver que cosas hacemos Tornado con tornado A ver Sale Huracán Huracán con huracán Sale de nuevo tornado Acá no hay nada nuevo Y después la tierra con la tierra Sale a montaña Esto ya lo hicimos hace un rato Creo no Vale si Pues de aquí De aquí como llego a novia Si se puede llegar Claro Podemos convertir Podemos combinar A ver si Combinamos lava con huracán Es volcán De nuevo Yellowstone Que no sé que es Tornado con Super volcano Bueno Nada Ninguna de estas variantes Realmente necesito de momento Yo creo que sería más con agua Ya que en el cuerpo Tenemos mucha agua Y agua Con Rainbow Sale rain Así que esto no necesito Agua con Eh Voy a sacar un montón de agua Porque realmente agua es lo que voy a necesitar Voy a ponerlo más grande Agua Con Eh Puerco Big Piggyback Que es Piggyback Bueno no sé que es Piggyback Agua con Casa Es un Un barco Barco con barco es un bote Bote con bote De nuevo me da lo mismo Eh A la verga Pues como hago A ver Pantano con agua Mars Mars con Mars Swamp de nuevo Casa con swamp Mansión Mansión con mansión Castillo Castillo con castillo Palacio Vale Ahí se regresó Palacio con barco Crucero Crucero con crucero Lo mismo Dale Un humano tiene que haber A ver si puede un crucero con casa Bote No lo mismo Como llego a sacar un humano de acá Nube con bote Pirata Nada que ver Porque un pirata Pirata con pirata Me sale Pirata Un pirata ship Un barco pirata Rain Con esto Tesoro Ok Tesoro con esto Pot of gold Lo mismo Leprechaun No se que es un leprechaun Me suena a un este Un gnomo o algo así Oro Ok Acá vamos a encontrar oro Pirámides Momi Que este es momia O de mamá Porque esta verde Weón Sarcófagos Tompo y todo mal Y encima no me cargan Ni siquiera las imágenes ya Sarcófago Mami A esto le pongo agua Un Un este Un fantasma Tren Si le meto agua Locomotora Si le meto más Más este Viento Si le meto tierra Tractor Farm Vale vale Los animales Me gustan Voy a empezar a poner los animales Si los comieron Que pasa Ah bueno me sale solamente bacon Voy a empezar a sacar los animales Por acá ya Es que A ver Si Por qué si al Al Que Farm Por qué al farm Le pongo agua Me sale arroz Y si al arroz Le pongo agua Me sale sushi Y si al sushi Le pongo agua Me sale pez Y si al pez le pongo agua Me sale fish Bowl Fish Ok Pez con pez Que da Shark Shark con shark Da whale Eso es ballena Ballena con ballena Lo mismo Acuario Acuario con acuario Océano Ya regresamos Tenemos océano Ok Y ahora qué hacemos Lo conmotora con pez Pescar Ok Pescar con tren Ahí le valió Ahora que ya no sé Qué combinar Al parecer A ver Pescar con fantasma Fisherman Cómo así Otra fantasma A ver Fisherman's wife Cómo la esposa De él Párame Wife Tiene que ver con novia Dios 28 Me salió sirena Dice Gente A ver Intenten Intenten Conseguir una novia Antes que yo Fisherman wife A ver Si yo quiero a la novia Si le pongo una casa Mermaid Oh me salió sirena también Puta Que malte Repetir Cinco minutos más Cinco minutos más Por favor Sirena 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 Si le pongo tierra A la sirena Isla No Pero quiere que me salga Humano Continente Land Continente Con continente Pangea Pangea Supercontinente Pangea Land Earth Land con land Desierto Sand Arena Pirámide Ojo Camello Camello con camello Pirámide Pirámide con pirámide Esto Que pasa Vale Ok Regresamos a la sirena Donde esta Sirena Sirena Con Bacon Sirena Pero de Nada que ver este igual Sirena Pero de Cleopatra Porque si conviene sirena Del Wee Wee Con esta me sale Cleopatra Ok Bueno Cleopatra Interesante también Porque sigue siendo mujer Si combinamos Cleopatra Con sirena No me sale de nuevo Mermaid Cleopatra con Cleopatra Me sale de nuevo Cleopatra Cleopatra con Eh Esposa de No pescador Que hacemos Gente Como podemos obtener Novia Pregunta seria Cleopatra con casa A ver Cleopatra con casa Pirámide Nada que ver Caca con A ver Caca con Cleopatra Mami No Eh A ver Winter Tierra Vamos a sacarlo Como que lo básico Uy Plant Hay planta Planta con planta Árbol Árbol con árbol Forest Forest Jungla Jungla Forest de nuevo Ok Y si ponemos Cleopatra Con forest Me sale Ah de nuevo Esta huevada Planta Con Cleopatra Me sale Papirus 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 con papirus Sale el libro No papel Después sale el libro Después sale biblioteca solamente Y después Librería Y después Da lo mismo Ok Algo acá tiene que Gente Que hago A ver Girlfriend Es igual a Fisherman Wife Más Continent A ver Seguros Fisherman Wife Donde estaba Lo tiene por acá A ver Voy a quitar un par de cosas acá Pero voy a juntar así Uy Ariel Me salió Ariel Vale Fisherman Wife Más Continent No Nada que ver Pero con Pangea A ver Troleado eh Pangea No Nada que ver Ok Tenemos a Ariel Que ya no solamente es Ojo 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 Combiné a Ariel Con Eh Donde estaba Y eso me perdió Wego Donde está la Este mermaid Aquí está Me salió princesa Y princesa con princesa Salió príncipe Príncipe con príncipe Salió rey Rey con rey Castillo de nuevo Y príncipe con princesa Me sale Royalty Royalty con royalty Castillo de nuevo Eh Necesitamos ahora Reina Oye Princesa es un buen A ver Castillo con princesa Príncipe Amor Ojo Acabo de sacar amor Acabo de sacar amor Eh A Ariel con amor Mermaid Ok Amor Con king Me salió queen Vale 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 Interesante O sea que cosa Fisherman's wife Con amor Me sale fisherman's Ah no Me sale mermaid Nada que ver wego Queen con Ariel Verga pues tenemos amor Importante porque necesitamos novia Y ya tenemos el amor Como ver consigo esto Me salió amazon Como amazon Como combino esto De manera que me salga novia Necesitamos una mujer Pero como le explico O sea que hay que combinar Para sacar mujer A ver Jungla Bueno forest Con Ariel Mermaid No Tarzan Tenemos a Tarzan 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 con tierra Es jungla No Dos Tarzan Que hacen No Dos Tarzan no Tarzan con Ariel No Como hacemos gente Amor Más casa O ghost A ver Amor Más casa Ah Más casa puede ser Home Ok Es hogar Ya Hogar más hogar Casa No bueno A ver Home Le ponemos amor Familia Familia con familia Villa Bueno no Villa con villa Town City País Metrópolis Megápolis Vale Ok un momento Un momento Buena buena Y casa Más amor Es familia Y familia Más amor No Espérame Familia De acá tengo que sacar San los dos ya Master San Jane Me salió Jane Ok no no quiero Jane Jane amor Dale Tarzan A ver no No quiero a Jane De momento Familia Ok Voy a hacerlo un poco más grande Así Creo que se vea Aprecia mejor Familia Con Eh Uy Con que Con amor No porque ya lo hicimos Familia con casa A ver Home No que huevada Familia Con princesa Prince Que hacemos gente Que hacemos Que hacemos Amor más No otros 5 minutos Tan rápido Amor más princesa Ya salió Sale príncipe Eh A ver Princess Princess Royalty Royalty con Royalty Castillo Jane con Castillo Tarzan No Metrópolis con Tarzan Superman Superman con Superman Bueno Superman Superman con Megápolis Superman con City Superman con amor Wonder Woman Wonder Woman con amor Superman Pangea con Supercontinent Princesa con Supercontinent Tarzan en Earth Garden Para Garden es nuevo eh Super Garden Y esto es nuevo creo Esto Esto ya no es este Como que semilla Mano No entiendo Bueno Tenemos que combinar cositas Por ejemplo Princesa con amor Da príncipe No se Cosas así Tenemos que encontrar De alguna manera Eh Novia El problema es como Buscando novia Música para buscar novia Habrá A ver A ver Jane más love Jane más love Sale Tarzan Eh Princesa más chancho Mano Princesa más chancho A ver Princesa ¿Seguro? Princesa Más chancho Príncipe ¿Cómo va a salir príncipe De esta combinación? Que mierda A ver Princesa más chancho Amor más amor Dos veces amor Si lo junté creo Ah no Me salió Earth Me salió corazón 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 más corazón Mmm Ok Papirus Con pescado Y el Griff No se que sea eso Stone tablet Y aquí pura huevada Me sale Man No te va a salir Porque una novia No tiene corazón Pucha Maren Que es eso Que hago Tablet Mano A ver ¿Qué es esto? Herd Más familia A ver Herd Más A ver Esperate Voy a quitar esto Un segundo Uy uy Esto es nuevo Herd Más familia Es love No vamos a ver Ley Con ley Constitución 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 Más amor Más amor Es este ¿Qué es esto? No Divorcio Casarse Y divorcio Espérame Casarse Tarzan Casarse Sale Jane Da madre Casi lo mismo Ok Princesa Casarse Sale Ahí Espérame Princesa Se divorcia Queen Se divorcia Oh Viget No es este A ver Espérate Decapitar ¿Por qué? ¿Por qué decapitar? Decapitar ¿Qué es decapitar? Herd Cabeza Escalavera Esqueleto Ok Nada que ver Igual esto Quería novia Y nada que ver Es que le tocó Porgy Con pirata Comida Piggy Voy a meterme acá Unos randoms A ver qué sale Hot dog A ver si algo Me estoy perdiendo de acá Realmente Piggy Bang Totangamón Salió Jack Sparrow Acabo de encontrar Jack Sparrow Capitán Jack Sparrow Acabo de encontrar Jack Sparrow Con Jack Sparrow Capitán Con Jack Sparrow Pirata Bueno Jack ¿Qué es esto? Jack con Jack No Titanic Esa que es Titanic Sin darme cuenta Wevón Iceberg Me salió Iceberg Glaciar Iceberg de nuevo Jack con esto Jack con Titan Rose Ok Rose era una chica Y la decapitamos A ver Sale Thorn Ah bueno No sale solamente espina Thorn Bush Eh Pingüino Con pingüino Me sale A ver Pingüino con capitán Tuxedo ¿Qué será esto? Jack Sparrow Con pingüino Me sale Pirata Con hot dog Me sale Capitán Hook Con pollo Bueno con cerdo Bacon Bueno aquí ya me estoy perdiendo un montón Ideas gente No quiero ver un videotutorial Porque sé que se puede Pero no quiero ver un videotutorial ¿Cómo hacemos? Man Pon una torre Y una Aún no llegamos Igual al avión Igualmente por acá Había creo este A ver Megapolis Town Con Tierra Farm Con tierra Field Con tierra Farm Con aire Train Con aire Locomotora Con dust Con train Con agua Tornado Con fuego Volcán Lava Agua Piedra Roca De nuevo piedra Roca Montaña Volcán Bueno acá básicamente Como que estoy tratando de combinarlos Uy Ash ¿Qué tiene que ver Ash con? Ash ¿Qué es Ash? A ver Mami Más mar Uy concha No pasó Cinco minutos A ver Mami ¿Dónde era Mami? Uy debería haber como que un este Un buscador Ah no Si hay Si hay Mami Más Mar Titanic No nada que ver A ver Mami Más Océano Será lo mismo ¿No? Más Titanic No nada que ver Gente Mano Usa papel Y corazón A ver Papel Y corazón Love letter Ok Es carta de amor Combinado Es lo mismo Carta de amor Más Casa No Carta de amor Más Eh Princesa Príncipe Saler princesa Si lo mismo Si lo mismo Que hacemos Gente Necesitamos Girlfriend Literalmente Tiene que salir Girlfriend La palabra Girlfriend Novia Igual María Más José De donde Carajo Saco Eso A ver Clay No mames Puerco con Casa Bacon 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 Con caca Pig Con caca Pigment Con caca Pig Con caca Farm Volcano Con lava Clay Caca Lava Volcano Supervolcano Desierto Marte Marte con Marte Planeta Planeta de estrella Galaxia Black hole Warm hole No Ahí se queda La mierda Mano Marriaje Más king Más Y welly Espera 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 King tengo Vale Marriaje O sea Espérame Esto lo voy a Quitar Pero el wedding No lo tengo Y queen A ver Estos dos Wedding Y wedding Con queen Breathe ¿Qué es esto? Pero ¿Y esto qué? Bueno Wedding Y saco A Jane No Es lo mismo Superman No Lo mismo ¿Qué hago? Breathe Más family O sea Breathe O Voy a sacar Estos dos Por si acaso Dos de cada uno Por las dudas Más familia Ay la cagué Familia 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 A ver Con wedding Recepción ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Recepción Fiesta 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 Esto No entiendo Ni nada Fiesta Con Warm Time Travel Es este Viajar 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 Máquina Viajar En el Tiempo Time Machine Con Esto Phoenix Phoenix Con Phoenix Hay que sacarle De todo menos Novia De verdad Ahora ya Si me Mano Boda Y sirena Ok Wedding Con Con Sirena No pero esta sirena No supongo Mermaid, ok, con esto No, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Anillo y carta de amor A ver, a carta de amor Es Esto de acá Espera, vamos a combinar aquí Love leather y anillo Es lo que Entregarás Tú El día de tu boda, no me des a pensar mal Espera, me la rí, como era Si encontré anillo hace un rato, pero no me acuerdo como se llamaba O sea, como está en inglés Bride Más Time Machine Bride más Time Machine Esto nada, que averiguales, esperame, a ver, ya que lo tengo acá Time Machine, Bride Brise, Bridecilla ¿Qué es eso? Dinosaurio Dragón Dragón con dragón, dragón Dragón, 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 dinosaurio, dragón Time Machine, dragón, dinosaurio, party Raptor, raptor, raptor T-Rex, T-Rex Se viene también Wering Dinosaurio Black Hole T-Rex, planeta Dinosaurio, estrella Meteoro Meteoro con meteoro Meteorito Meteoro con galaxia Asteroide Meteorito, asteroide con asteroide Meteoro, meteoro, meteoro Después Meteoro con mujer Con tiempo A ver Cabeza de Dinosaurio Cabeza Con calavera No tendría que salir algo de arqueología acá Fósil, ahí está Fósil Bueno, igual fósil ¿Qué hago con fósil? Em Amber ¿Qué es Amber? Amber con asteroide Con carta de amor Ya me perdí Bride es novia Dari Está buscando Enamorada Ah, claro Está buscando girlfriend Está buscando girlfriend Yo, gente Pero ¿Cómo, huevón? Oye, está complicado Está complicado Cha Madre Ya Quítate Me ha quedado tiempo De tener Amber Más Jack Sparrow A ver Me rindo Voy a ver Cómo hacen novia En un video Vamos a ver ¿Cómo